¡Hola a todos! Bienvenidos por cuarta vez a mi edición de La Vuelta al Cole. Como muchos ya os habréis dado cuenta, ya han empezado las clases y yo este año estoy empezando bachillerato y hago primero. Mi tipo de bachillerato es un bachillerato social y pues la verdad hasta ahora solo hemos hecho dos clases porque empezamos el jueves y me está gustando bastante. Así que bueno, pues os voy a enseñar lo que llevo en mi mochila. Es de color rosa, tiene aquí como un detalle que parece como cuero de color marrón. Las cremalleras también son así y aquí tiene una bolsita delantera. Así que pues vamos a empezar con la bolsita delantera. Así que vamos a empezar con la bolsita pequeña y aquí es donde pongo mi desayuno y lo primero que traigo es un paraguas. Porque quién sabe, a lo mejor llueve porque si eres como yo y no ves el tiempo, te puedes encontrar una sorpresa al día siguiente o el mismo día cuando vas a salir de casa. Así que un paraguas por si llueve y también llevo un permanente. No sé qué hace aquí la verdad, pero un permanente. Y no llevo nada más porque pues ya me comí el desayuno así que no llevo nada más. Y ahora vamos a seguir con el compartimento grande de la mochila. Que aquí es donde llevo todo lo demás. Empezando por lo que está más adelante y lo más pequeñito. Vamos a empezar por el estuche. Este es de diesel o diesel o como lo llaméis vosotros. Y aquí llevo subrayadores, tipecs, bolis, un poco de todo. Hasta alguna tiza llevo por si alguna vez me tocara escribir en la pizarra. Y en mi instituto nunca hay tizas así que sirve. Y cualquier otro rotulador, lápiz, alguna cosa que me pueda servir. Luego llevo este neceser que es de Primark. Me pareció súper bonito y lo compré hace mucho tiempo la verdad. Y creo que me costó 3 o 4 euros. Y aquí dentro pues llevo las típicas cosas de mujeres. Que llevamos todas supongo. Para no tener que pedírselas a nadie porque a veces puede ser un poco incómodo. Pero bueno, eso es lo que llevo. Luego traigo mi calculadora científica. Porque pues hago mates y la verdad es que la necesitamos. Y de pequeñito la agenda del instituto. Que este año la han hecho muy fea la verdad. Pero bueno, nos tendremos que conformar. Y bueno, la voy a decorar eso sí. Porque no me gusta nada la portada. Pero para nada. Y este año nos han puesto menos apartados y cosas en la agenda. Que el año pasado me resultaron bastante agradables tener. Y no sé, creo que la voy a modificar un poco. En plan, ponerle calendario mensual antes de empezar el mes o alguna cosa así. Porque la verdad es que me sirve bastante. Si queréis, dejádmelo en los comentarios. Si queréis saber cómo remodelo mi agenda. Y pues eso. Continuamos. Aquí traigo mis libros de inglés. Aunque el viernes fue la primera clase de inglés y no los utilizamos. Pero los traje. También llevo el libro de economía. Y el libro de mates. Bueno, a mí especialmente en los viernes. Solo tengo que llevar estos libros. Más el de catalán. Pero que no lo llevé el viernes. Porque hicimos como una prueba. Y ya nos lo habían dicho de antes. Y como hacemos literatura. Pues en literatura solo vamos a leer. Así que por el momento no traje nada. Pero en unos días, en la semana que viene. Ya vamos a empezar a traer libros de lectura y esas cosas. Y aquí luego lo que traigo es mi carpesano. Que es de color verde. Me lo compré en el... En el Carrefour. Me lo compré en el Carrefour el año pasado. Y... Bueno. Como es del año pasado tengo esto aquí. Y luego nos encontraríamos con mi horario. Que es lo que siempre pongo en el primer portafolio. De... 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 De mi carpeta. Porque así sé que materias tocan. Y esas cosas. Y lo que voy a hacer este año. Que no lo hice en el año pasado. Es llevar una... Un portafolio lleno de hojas. Y luego para cada materia, otro portafolio. Y voy a ir poniendo... Eh... Los trabajos, apuntes, todo de esas materias. Y pues eso es todo. Luego... En la mochila tengo un compartimento aquí atrás. Y cuando estoy en clase es donde dejo el móvil. Así que pues bueno. Este ha sido el que llevo en mi mochila. Que ya veis que es relativamente poco. No llevo ninguna cosa del otro mundo. En plan maquillaje. Ninguna cosa. Porque... No me maquillo para ir a clases. Por eso hoy voy en cara lavada también. No me maquillo para ir a clases. Porque... Son... Muchas horas que estamos ahí. Y si hacemos gimnasia. O cualquier otra cosa. No me gusta sudar. Y llevar maquillaje. Y todas las cosas. Prefiero ir con la cara lavada. Y pues... Hasta aquí el que llevo en mi mochila. Dentro de un tiempo a lo mejor lo vuelvo a hacer. Cuando estemos a mitad de curso. O a final de curso. Porque creo que estas cosas van a cambiar. Y hasta aquí el cuarto video de la vuelta a clase. Si te ha gustado dale manita arriba. Si te gusta lo que hago en este canal. Suscríbete. No olvides darle a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De cuando cuelgo video nuevo. Y nos vemos el próximo viernes. Así que... Adiós.